¿Qué es la de infección? ¿No? Sí, bueno. ¿Qué más? ¿Entonces qué? ¿Qué puede ser? ¿Cuándo, cuándo? Cuando hace espumita, hay aire y oxígeno. Cuando hace espumita, ¿qué es? Hay una cosa que se comprueba con la oxigenada. ¿Si hay presencia de sangre? No. ¿Cuidado la... insiste? Ahí está. No es la presencia de sangre. ¿Qué? Ahí está el pedacito. Después la va a comer porque le da miedo. Piensen. A ver, ¿querés? ¿Querés, Mili? Algo allí, como acá. ¿Qué es lo que puede ser? ¿Qué es lo que da en la tierra aparte del virus? Aparte de... ¿Para eso? Para... Para... Hay una... Hay una cosa de... Mónica. A ver, te quiero... ¿Qué es? Mónica. Marido. ¿Qué es lo que decían los mismos que tenían marido? Sí. Ah... El tetano se está en la tierra, ¿saben? ¿No? Sí. Gracias.